Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers. El ganador obtiene todo. ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada. K's Battles ya están en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver jugadas de la comunidad. Versus jugadas de profesionales de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuál os gusta más. ¡Let's go! Hace muchísimo tiempo que no subo una serie así. Jugadas chicos y chicas de la comunidad. Que son las que estamos viendo ahora mismo. Contra jugadas que han sacado profesionales. Vamos a ver cuál os gusta más chicos y chicas. Porque estos clips yo creo que nos van a alucinar a todos. ¡Vamos al lío! ¡Va! Me cago en 10 tú. Lo de la VP, como digo yo, es una auténtica barbaridad. Es como mola cuando alguien la coge y sabe manejarla. Estoy hablando de la VP, por cierto. Estoy hablando de la VP. ¡Uf! El Paz y este. Muy bien. Le tienen el Bunny, por favor. ¡Qué bonito le había quedado! El de ti, que es tío. ¡Le ha dejado para el último! Hostias tío, una triple en esa posición. Es la primera vez en mi vida que veo una triple. ¡Ay! ¿Qué dices? Vamos a seguir. ¡Mapá de caché! Uno para cuatro. ¡Dígale en mano! ¡Por favor! ¡El suelo está fregado y él está siendo el conserje! Muy buen Bunny. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pojojo! ¡Pero das entrada, tío! ¡Guau! ¡Bonito transfer al de atrás! ¡Bonito transfer! ¡La plaza de toda la vida! ¡Y al Ace! Chicos y chicas, en segundo y medio. ¡Brutal! Vamos a ver... ¡Uy! ¡Le espera aquí del Arion! Este es el clip de la intro, ¿no? ¡Nose Cups! Y ahora triple nose Cups. ¡Guau! ¡Qué puñete! ¡La santísima barbaridad! ¡Mira! Los que están reaccionando son... Bueno, se ríen, mejor dicho, como locos, ¿no? Diciendo que acabamos de ver. Muy bien. ¡Guau! ¡No se ha jodido que está cheteando, tú! ¡No se ha jodido que está cheteando, tú! ¡Guau, tío! ¡Me cago en ti! ¡Que se ha hecho a tres anuscoes con la Scouts, tío! ¡Qué bien edita Virre, tío! ¿Tenéis el canal de la descripción como siempre de este editor? Que es una maravilla, tío. ¡Me encanta! Pero aquí el drama es que no sabemos a qué nivel juega la comunidad. Pero es que con los clics que estamos viendo, estoy puto alucinando. O sea, si me dices que esta gente es level 10 de Faceit, toda meloc... ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo le metes en osco! ¡O sea, qué rotura de muñeca! ¡Qué rotura de muñeca, tío! Colateral con la scout Tapeito Ya con recochineo Ya dice, te matas con la pistola Ya dígale Nunca te casas Colateral y otro colateral Ya verás Back to back colateral Y single Este ha sido mi mejor clip Lo que acabamos de ver fue El que considero yo el mejor clip que me he sacado Nunca Qué bonito Qué bonito Cómo se mueve la gente Vale Yo creo que le ha metido El wall van al otro Ya puede ser una eco Lo que vosotros digáis, pero sacarse esos clips Es muy bonito y hay que hacerlo Vale No, 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 no No te guay Ese tío lo habrán reportado Inmediatamente Chicos y chicas Es que no me cabe ningún tipo de dudas Vale, pues es el turno de ver ahora En este caso Las cuadras profesionales Ese clip de Kenny Es putamente absurdo Chicos y chicas Es de los mejores clips que he visto en el año Porque Cada kill Es una absoluta obra de arte Chicos y chicas Veis representa Las jugadas más locas De los profesionales En la Faceit Pro League Vamos a ver Bueno, y también en Faceit normal Pero Nivel Jesucristo Uy, espiranto Se la había liado, eh Se la había liado Porque al primero Le ha cortado alguna malita Que otra Es mucha Es otro que te lo baila Es mucha Pobrecito Va y viene de los equipos Vamos a ver Si alguien se lo queda, ¿no? Mola como cambia Por el El este del streaming No la jugada Sin más, tú Muy, muy top Vamos a seguir En este caso Con Smuja De nuevo Haciendo el doble Rampus Para cargarse Al de ventana Que no tiene Ningún tipo de Es que Está plantadísimo El Smuja Ahí Viali Sigue jugando Chicos y chicas El polaco Sigue on fire Para gente que no lo sepa Viali es Un ex jugador De Virtus Pro Que subo cuando, claro Era Jesucristo Superstar El equipo Ganaron, de hecho Un Major Si no me equivoco Y si no me equivoco Era SL Pero claro No recuerdo Ahora ya Si Wichukei Que de momento No han empezado Con el mejor pie En la Faces Pro League ¿Eh? Sali Si no me equivoco Les plantó un 2 a 0 El Reconudo Muy bien Me cago en 10 Tío Mama Tío Él aún quiere Este Vamos a ver Nuke Tenemos a Flicktoid Se alinearon Todos Vaya mala suerte Este tío Ahí mea Este tío Ahí meando Es otra cosa Tío Este tío Ahí meando Es otra cosa El Doc Tío Vale Dos con AWP Creo que no lo he visto apenas Yo creo que le gusta Mucho más Supongo que no lo he visto Supongo que ese tío Ni se lo esperaba Y aún así La reacción que tiene Es insana Muy bien Buen Noscop Michael L Uy Este clash Le vi Me gustó mucho Tío Que es un boomer Chicos y chicas Que es un boomer Y aún así Fijaros lo que hacemos Los boomers Porque claro Ya estoy sacado Los 30 chavales En 5 meses Mama Entro en la treintena Y ya padre De una perrita Uy Esta clash También le vi Uy Esta clash También le vi Esta clash También le vi Muy bien Estoy bien Creo que fue De hecho en Europa Cuando se sacó Ese clash Uf El colateral De Cooper Ese es el calvito ¿No? Muy buen Colateral Hostia esto Hostia esto Es que no te despenas Ahí ni de coña Y se hace Leisharm Bueno Simple Ya se hizo 800 bajas En ese Overtime Infinito Chicos y chicas ¿Quién de vosotros Lo vio? Contra Agon Si no me equivoco Rigon Este jugador Me suena de Ah No recuerdo El equipo Anonymous Creo que me estoy colando Creo que me estoy colando Ahora vosotros Sabrá 100% Bueno Moles y claro Flicardo En 3, 2, 1 Takata Que transición Acaba de hacer Virrell Hijo de puta Que transición Acaba de hacer El reverendo Que bueno es Que bonito Ver videos De jugadas Top Edición Top Moe Ojo No me esperaba Ver a este hombre aquí Le sigue dando Yo le veo de vez en cuando Gritando Como siempre hace Chicos y chicas Menudo pedazo De video Acabamos de ver Que elegís Jugadas en la comunidad O jugadas profesionales Decídmelo En los comentarios He dicho esto Un millón Gracias por el apoyo Pero de corazón Que hayáis disfrutado Del video Del día de hoy Y nos vemos mañana Con un video Muy especial Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao